Nunca has probado unas galletas tan crocantes por fuera y a su vez tan suaves por dentro. Hoy te enseñaremos como hacer estas galletas de limón. Aquí están todos los ingredientes para esta receta. Comenzamos colocando en un bol 50 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Junto con 60 gramos de azúcar blanca. Y batimos. Cuando la mezcla haya cambiado de color, añadimos un huevo y seguimos mezclando. Después agregamos el zumo de medio limón meyer y seguimos mezclando. Ey, antes de seguir, no te olvides de suscribirte y darle like al video. Ahora sí, continuamos. Colocamos un cernidor sobre el bowl. Agregamos 150 gramos de harina de trigo. Una pizca de sal. Una cucharadita de polvo para hornear. Y una pizca generosa de bicarbonato casero sello azul. Cernimos estos ingredientes. Incorporamos la ralladura de un limón meyer. Y batimos. Mientras batimos, déjame te cuento que bicarbonato casero sello azul hace que tus masas de galletas se inflen y esponjen. Así que si quieres unas galletas perfectas, puedes encontrar bicarbonato casero sello azul en supermercados a nivel nacional y en nuestra tienda online sellozul.es. Cuando se hayan integrado los ingredientes, envolvemos la masa en papel plástico. Y la metemos al congelador por 35 minutos. Esta masa es poliferente a la masa de las galletas de Ben. Cierto, ya hicimos galletas de Ben. Si lo quieres ver, te dejamos el link aquí arriba. Pasados los 35 minutos, sacamos la masa del congelador. Claro, ahí sí está menos pegajosa. Así que agarramos un poco de la masa. Formamos bolitas. Las cubrimos con azúcar impalpable. Y las colocamos sobre una bandeja con papel encerado. Mmm, huele bien rico a limón. Por cierto, ¿qué prefieres tú? Galletas de limón o galletas de chocolate. Metemos la bandeja al horno precalentado a 180 grados. Y horneamos por 10 minutos. Pasado el tiempo, sacamos las galletas y las dejamos enfriar. Ya están listas nuestras galletotas de limón. Uno de los tres... ... ... ¿Entonces? ¡Gracias! ¿Qué es?